¡Suscríbete al canal! Pinos así bajitos donde me puedo hacer un refugio majo Y vamos a ver qué hacemos Me han dejado reloj, eso es buena Es la una en punto justo Así que nos vamos a poner en marcha porque nos quedan unas 5 horas de luz más o menos Voy a abrir la bolsa que igual tengo algo mejor Para excavar aquí en la nieve Voy a hacer aquí el refugio, debajo de este pino Aprovechando estas ramas que caen Para hacerme un techo Vamos a ver, de momento una bolsa Bastante grande Se me ha roto un poco Vamos a hacer esto rápido que si no es un cañazo ¿Qué es esto? Es la hostia Hola Torturita, hola Hola Tiger Pues nada, quería presentarte a un amigo Mi amigo Andrés Pero hay que darle una sorpresa No puedes decir nada ¿De verdad que no puedo decir nada? No, no puedes decir nada Es una sorpresa para Andrés Y unos metros de cordina también, importante Y una mochilaca por aquí Manta térmica Plástico Y desde burbujas de aislante Realmente me están dando bastantes cosas para hacerme un refugio Un cacillo Muy muy importante en estos casos Para derretir nieve Sardinitas Aceite de oliva, vamos de calidad De la buena No, no puede ser Un muñeco hinchable Mirad esto Simplemente viendo esto ya Os podéis hacer una idea de lo que es Bailar pegados es bailar Como bailar Es la mona Un cubito Para transportar nieve o que sea Más agua Ah, y cinta Hostia Y cinta Mierdas varias No sé si serán inflamables o qué Ah, mira Mecherito Medio gastado Pero bueno, tiene gas suficiente Esperemos conseguir Encender una guerrilla Un sugus Está bien Un sugus Una funda con unas varillas En plan de tienda y campaña Azúcar en estado puro Entre todo tendré litro y pico de agua A lo mejor la tortuguita Eso va a ser mi almohada Mi amiguita Un lanzabengala Esto es un objeto que suele llevar Pues seguro me lo ha dado Chema Lo suele llevar en unas cartucheras Que lleva de supervivencia Lleva y todo Solamente los utilizaré si me estoy muriendo Hemos localizado ya a Andrésito Lo tenemos controlado Y ahora vamos a ponernos ahí Una posición Que no nos va a ver Adrián y yo Y le vamos a controlar Con los prismáticos Os voy a enseñar el refugio que estoy haciendo Es que andaba por aquí Me hundía muchísimo Y es que los primeros 30 centímetros de hielo De nieve Están congelados Y lo de abajo es nieve en polvo Facilísimo de quitar Con lo cual Mirad lo que tengo aquí Ya tendré aproximadamente Metro 60 Metro 70 De profundidad Y el plan es hacerlo más profundo Se ha hecho ahí el refugio Dos cosas importantes La primera es que estoy haciendo Primero el refugio Porque es algo que Puedo hacer fácilmente Sabiendo seguramente Vamos con seguridad Que lo voy a conseguir Y que me va a mantener Bastante calentito En segundo lugar He dejado el fuego Porque no sé si lo voy a conseguir Y otra cosa importante Es que no me han dejado Prácticamente comida Tengo los flashes esos Una buena cantidad de azúcar Pero necesito más Entonces Estoy siguiendo lo que se llama La regla del 60% Y es estar siempre Al 60% de tu capacidad Nunca forzarte más Nunca hacer más ejercicio de más Y así en vez de tirar De hidratos de carbono Que son las proteínas rápidas Las que salen Las que utilizas Cuando haces un ejercicio fuerte Tiras de grasas Que van saliendo más despacito Y tenemos en más cantidad Bueno, bueno El agujero está terminado Entro muy justito Tengo el techo aquí mismo Pero así mantiene mejor el calor Está orientado hacia el sur Y el viento viene al norte Así que estoy Muy muy aislado Ahora lo que tengo que hacer Es aislar Quitarme del frío Y la humedad de la nieve Del suelo Un poquito más Dale un poquito más a la vuelta Mira voy a utilizar esto Como habréis oído alguna vez Al monte Hay que llevar barritas energéticas Esta es mi barrita energética Tú cuidado Que te has metido el metal He puesto el plástico de burbujas Por todo el suelo de la cueva Y ahora todos sabéis lo que va a pasar Lo siento tortuguita Pero vas a durar poco No voy a romper más que esto Todo esto Un aislante De puta madre Pues aquí señores Está mi esterilla He puesto el plástico ese por encima Porque así hace más pared de viento Y además por la noche lo bajaré Y me hace de puerta De la noche lo bajaré Y ahora Cómo van a ir a ir a la noche lo bajaré Y ahora Y ahora Y ahora Nos estamos acercando, rentando. Tengo aquí líquen normal y lo que llaman barba de viejo. Los climas fríos lo que tienen, que toda la humedad se convierte en nieve y se cae, con lo cual es un clima bastante seco. Como veis he hecho una hoguera de las que prenden de arriba a abajo, porque como está sobre la nieve hay metro y pico de nieve, no podría excavar hasta el suelo, no tengo pala. Pues para que cuando llegue la nieve ya tenga suficiente calor y brasas, como para que si pongo más madera encima siempre haya como una zona en medio que esté caliente. Ya sabéis, si no funciona un mechero porque está frío, el gas que lleva es butano y se queda líquido muy rápido. No lo voy a tocar que parece que está tirando bastante bien. Bien, 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 bien. Bueno, esto ya es complicado que se apague. Bueno, ya está la hoguerita en funcionamiento. Parece que ha conseguido hacer fuego. No me puedo acercar más. Si no me puede ver, oír. No os imagináis sobre lo que estoy sentado. Pues sí, es el uso más útil que le he encontrado a esta historia que me han dejado. Nos hemos acercado porque hemos visto las raquetas fuera. Hemos pensado que se ha quitado las raquetas para ir a buscar por ahí leña o alguna historia. No se ha parecido raro, no la veíamos. Y bueno, Adrián, cuando me he acercado ahí, con todo el sigilo del mundo y todo el silencio, no me ha visto, pero bueno, estaba metido dentro de una madriguera. Se ha hecho una madriguera. ¿Qué te parece, Adrián? ¿Y el fuego que está bien? El fuego medio se le está apagando. El tío se ha hecho como una cornisa. No lo sé. Psicológicamente. Estaba hecho un gurruño. Yo justo le he grabado las piernas y me he echado para atrás para que no me viese. He estado unos 10 minutillos ahí metido en el refugio y se estaba medianamente bien. Así que yo creo que esta noche me parece que voy a pasar de fuego. Con las latas de sardinas voy a hacer dos lamparitas. Y con eso espero que caliente o suficiente el refugio. Frío voy a pasar eso, lo tengo clarísimo. Y dormir, no sé si voy a dormir demasiado. Pero por lo menos para no entrar en hipotermia. He decidido echarle una última carga de leña antes de que se haga de noche, simplemente para estar aquí fuera, aprovechar lo poquito que me queda de luz. Porque después voy a tener que estar unas 13 horas metidas ahí dentro. El monte en blanco y negro. Como veis, he puesto el plástico ya cerrando la puerta. Y ese de ahí es una lamparilla con la lata de aceite. Si hay entradas de aire, es muy importante esto. Porque al quemarse cosas, por aquí también hay una entrada. Al quemarse cosas se produce un monóxido de carbono, que es un gas tóxico. Y es causante de muchas muertes al año. Así que hay que tener cuidado con eso. Que sea calentito, pero ventilado. Bueno, pues ya estoy dentro de mi refugio. Estoy bastante bien. He apagado la vela de latas de sardinas antes de entrar. Me ha dado un poco miedo eso de ahogarme aquí con el gas que produce. Así que nada, espero que con mi calor y con la masa térmica, pues consiga mantenerme calentito. De momento estoy bien. Tengo los pies fríos, eso sí. Además los tengo más cerca de la entrada. Pero salvo eso, estoy bien. Son las 7 menos 10. Así que me queda bastante. Me quedan unas 12 horas y media de aquí metidos. Porque no pienso salir. Bueno Andrés, te vamos a dedicar aquí nuestra cenita del primer día. Que yo creo que tampoco te manda que envidiar. Entre los flashecitos, esos calentitos y las sardinas. Pero hostia puta, yo no te lo he cambiado a esto. A ver, a ver. Puré de patata con carne. Hostia. Qué calentito. A ver, dame un poco anda, que me ha dado. Te doy porque está grabando, que si no. Tiene pinta de abrazar. Tiene un poco anda la cuenta, ¿sabes? Mira cómo come, mira tío. Muy rico Andrés, muy rico. ¿Cómo se para? Coge. En el rojo. ¿En el rojo que te la cojo? ¿En el rojo o que no voy a... Aquí. Ah. ¿En el rojo o que te la cojo? 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 Gracias.